Nacido allá en un pueblito Nacido allá en un pueblito Nacido allá en un pueblito No presume de maldito Testigo es el de la Hammer Cuando se enfiesta el amigo Difícil pa' que lo pare Amigo del buen amigo Otra vez se ha comprobado Trae la sangre de valiente Porque nunca se ha rajado Y el estilo Nayarita Su padre se lo ha heredado Y ya con esta me despido Porque el amigo anda aquí Para tequilas Jalisco Para playas Nayarit Y pa' mujeres bonitas Allá en mi lindo Tepi Música 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 Música